Estamos de regreso, que bueno que sigas con nosotros a través de la señal del 071 de Easy, por supuesto, MVM Televisión. No hay otra para que tú puedas elegir, así que quédate con nosotros durante esta hora de programación. Además, ¿sabes algo? Nos puedes buscar a través de www.mvmtelevisión.com y puedes estar viendo este programa y cualquier otro de la barra programática de MVM Televisión desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte de México. Además, también quiero recordarte que tenemos redes sociales y que nos gusta que nos mandes mensajes, que nos hagas comentarios, que nos sugieras algunos temas de reportaje, porque obviamente este programa es para ti. Queremos que nos hagas llegar todos esos comentarios a través de las redes sociales de Buenas MVM. Ahí vas a poder encontrar tal vez avances de lo que viene el siguiente programa, también fotografías, los reportajes que ya pasaron en el programa los vas a poder encontrar a través de Buenas MVM. Me sigue también en las redes sociales de MVM Televisión, dale me gusta a la página y por supuesto, mantente informado de lo que está sucediendo en Oaxaca con todos nuestros bloques de noticias que hemos tenido y preparado para ti aquí en MVM Televisión. Por cierto, les comento que tenemos un aniversario más de nuestros amigos de Globa del Barrio que están cumpliendo 12 años de haber creado aquí en Oaxaca una de las empresas más exitosas y por supuesto de las mejores empresas que puedes encontrar, sobre todo para limpieza del hogar. Ahí vas a poder encontrar dispensadores, papel higiénico, shampoo, de todo un poco, pero además de todo, si tú compras a contado 2 mil pesos de cualquier tipo de mercancía que venden nuestros amigos de Globalizadora del Barrio, pues vas a llevarte un boletito para participar en una de las rifas que están organizando. Te puedes ganar desde una cafetera con Hamilton para 60 tazas y también un microondas. Solo lo que tienes que hacer es comprar 2 mil pesos en efectivo de mercancía en Globa del Barrio y asistir a la rifa que será este 24 de mayo en las instalaciones que son Rayón 1010 en el centro y la vigencia de participación es del 20 de abril al 24 de mayo para que no pierdan oportunidad de poder tener ese tipo de regalos que estarían sorteando después de haber comprado 2 mil pesos de mercancía. Pues vámonos del otro lado del estudio porque se encuentra con nosotros ya en esa sección de Enchúlate mi amiga Gwen Barroso. Vamos a verlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! De este lado del estudio pues ya nos encontramos con Gwen Barroso quien es la profesional que nos maquilla todas las mañanas. Muchísimas gracias Gwen y bienvenida al programa de buenas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí. Arriba porque estamos pero abajo, ¿no? Sí, siempre estamos desde las 8 de la mañana. Pero ya llega bien temprano, bien puntual para estar con nosotros y pasarnos esta presentación. Muchísimas gracias Gwen. Gracias a ustedes por su confianza. Y queremos hablar un poquito de cuál es la tendencia ahorita de maquillaje. La tendencia ahorita en maquillaje, estamos en una época, en Oaxaca hace mucho calor. Claro. Entonces, ahorita la tendencia es natural. Todos los días, bueno, ustedes porque tenemos que, tiene que producirse bastante por el programa. No porque lo necesitemos. No. Hay que hacer la aclaración. Por el programa y las luces. Exactamente por eso. Nosotros, en la vida diaria, es bastante complicado que nos hagamos un maquillaje como este, ¿no? Un maquillaje totalmente profesional, con pestañas, o sea, eso como que no se utiliza. El maquillaje es más natural, un solo tono de sombra, delineador, cejas, labios y polvo. El polvo es súper indispensable porque aquí hace mucho calor, entonces compacto, translúcido, el que quieran. Ese es lo que, el de cajón traerlo en bolsita, ¿no? Lo de cajón es que, exactamente, tenemos que traer un polvo compacto, translúcido en nuestra cosmetiquera, porque es muy indispensable para no brillar, no parecer charolita. Y para eso necesitamos saber cómo comprar un buen maquillaje. Ya tú nos vas a dar esa recomendación. ¿En qué nos tenemos que fijar? Hay muchos cuestionamientos en cuanto a cuál es el tono correcto que debemos usar en nuestro rostro. Debemos hacernos un análisis y checarnos, ¿no? A ver, tengo el mismo tono en la cara que en el cuello, eso es muy importante. Si vemos que hay dos tonos, si tenemos un tono que sea uniforme entre cara y cuello, entonces, bueno, vamos a probar la base y vamos a que sea similar a nuestro rostro. Ok. Si nuestro cuello tiene un tono abajo, un tono más oscuro, o puede ser también, ¿no? Un tono más claro, entonces hay que que sea semejante al de nuestro cuello. Bueno, ahora que mencionas, perdón Maritza, ahora que mencionas el tono, siempre hay como comentarios entre amigas que dicen, la base no tiene que ser el mismo tono de tu polvo. ¿Qué tan cierto es o sí tiene que ser del mismo tono? No, tienen que ser del mismo tono. Depende también mucho en gustos. Por ejemplo, yo de repente me toco clientas que me dicen, no, pero es que a mí ponme una base y un polvo porque a mí me gusta verme bronceada. No. Entonces, también depende mucho de gustos. Por ejemplo, muy en lo personal, yo siempre pongo el tono que es de la persona, ni más bronceado ni más claro. Ok. Y también a veces, sobre todo en estas tiendas, cuando vas a comprar un maquillaje, te lo ponen en las manos. A mí me choca. No. Porque es así como, o ver, o sea, mi mano, mi cara, como que, pues, no, 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 está más asoleada. Exactamente, no, es un error. Por eso luego, de repente, en nuestra cosmetiquera tenemos un sinfín de bases que no ocupamos. Sí, sí, me pasa muy seguido. Sí. Un tip, ¿qué podemos hacer? Si tenemos una demasiado clara y una demasiado oscura, en algún bowl, en algún botecito, hay que mezclar las dos hasta llegar a nuestro tono. Oye, ¿pero qué le tienes que poner? Porque sí le tienes que poner un líquido, ¿no? No sé si alcohol o agua o algo. Si son bases líquidas, nada. Así nada más y se mezclan. ¿Polvo, compacto? Si son polvos, si son polvos también. Si son compactos, hay que ponerles algún serum para que aflojen, porque si no, no se van a poder mezclar. Ok. Y en cuestión de las brochas. En cuestión de brochas, algo muy simple, ¿con qué van a poder definir qué brocha es para qué? Las brochas que son de pelo natural, luego se ve, el pelo natural no brilla, el pelo natural es menos suave que el sintético. Todas las brochas de pelo natural son para productos en polvo. Sombras, rubor, polvos translúcidos, polvos compactos. Las brochas que son de pelo sintético son para todos los productos en crema. Bases, correctores, labiales, la brocha sintética es mucho más suave. Luego se ve, o sea, es brillo. Oye, pero ahorita también ya nos estamos volviendo locas con tantas brochas que sacan cada semana. O sea, de que las de pelo corto, las de pelo largo, las de plástico, que ya no sabes qué utilizar. No sabemos ni qué. Abres tu cajón y dices, ¿con cuál uso qué, no? Porque tienes 150 mil, ahí cuál es la mejor que apliques. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en los cursos que hemos tenido oportunidad de dar en mi espacio, de repente llegan personas que realmente me pongo a ver y digo, Dios mío, esta mujer tiene más brochas que yo. Y no las usan. Y no las usan. Son seis brochas las que nos van a salvar. Es una brocha para aplicar base, una brocha para rubor, dos brochas de sombras, una que compacta y una que difumina. Una para labios, si estamos acostumbradas a ponernos el labial con brocha, porque muchas lo hacemos directo. ¿Sí lo recomiendas más con brocha? Un tip. El labial poniéndonos directo se desperdicia mucho producto. Ok. Poniéndonos con brocha, utilizamos la cantidad de producto correcta y la definición es mucho mejor con brocha. Yo juraba que hubiera sido al contrario, que ibas a... Claro. Sí, claro. Nosotras, pues, son muchas personas a las que tenemos que arreglar, entonces la brocha es nuestra mejor opción. Así contamos con varias brochas para no... porque los labiales no se prestan también. En cuestión del maquillaje hay que ser este... Higiénicos. Higiénicos. Los labiales no se prestan. El ribel dura tres meses y solo es tuyo. No lo puedes prestar por aquello de las infecciones. Ok. Y ahorita que estás hablando del higiene, también las brochas tienen que llevar un proceso de cómo limpiarse. ¿Cuál es lo recomendable cada cuánto? ¿Cómo tú nos recomendarías limpiar nuestras brochas en casa? Cuando son brochas nuestras, por ejemplo, nosotros tenemos un cierto tiempo, que será cuatro o cinco días, todos los días las limpiamos. Las lavamos cada semana porque limpiar, bueno, solo es en un paño con líquidos especiales que venden varias marcas. Pero ustedes, si son brochas de ustedes, hay que cuidarlas. La brocha lavándose demasiado, los pelitos se le caen. Más cuando son brochas de pelo natural. Son bastante débiles. Ustedes pueden hacer la limpieza de brochas cada 20 días, cada mes. Limpiarlas bastante, pero lavarlas pocas veces. ¿Sabes algo que he notado, Gwen? Que creo que es un tip y súper práctico para que lo apliquen en casa. Que incluso con las mismas brochas no sirven para tomar las medidas de las facciones del cuerpo y aplicar el rubor. Al menos sí he notado que haces eso cuando nos maquillas. Sí, que yo lo hago. Yo me apoyo mucho de las mismas brochas para los perímetros de cejas. Y me apoyo de las mismas brochas para hacer el contorno, el famoso contorno. ¿Dónde encontramos a mi espacio y dónde te encontramos para finalizar? A mí me encuentras, si quieres ver todos nuestros trabajos, en Facebook como Gwen Barroso, en Instagram y en todos como Gwen Barroso. Y en, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos puedes encontrar físicamente? En privada de Camino al Cerro, número 9, en San Felipe del Agua o Camino a la Chibulera. Perfecto. En mi espacio, ahí estamos transmitiendo, hay productos. En la compra de todos tus productos, mostramos a cada persona un pequeño taller individual de cómo debe usar todos los productos que se lleven. Entonces, esto está padrísimo porque muchas veces nos venden, nos venden, venden, venden y al final se quedan almacenados todos los productos. Gracias, Gwen. Muchísimas gracias. Maritza, ¿tienes algo que recomendarnos también? Así es, yo también les tengo una recomendación en casa porque ahora con estas vacaciones, normalmente los hijos dejan las materias, las libretas tiradas por allá y no tienen ni idea de qué es lo que viene. Para estas vacaciones y también para cuando sales de curso, lo mejor es que vayas a un curso de regularización a Enconamad. Ellos los pueden encontrar en Amapolas, número 415, Colonia Reforma y sus teléfonos son 518-4449 y 513-3428. Aparte, tienen diplomados en matemáticas, algo súper importante para todas esas personas que ya tienen la carrera y quieren como estar más al día, pues la mejor opción es Conamad. Búsquenos y seguramente van a estar siempre con excelencia en sus carreras. ¿Qué les parece ahora si vamos? A un corte. Perfecto. Para las personas que estén interesadas, mi espacio, así búsquenla también en Facebook y enseguida regresamos con el adelanto de lo que pasó el Día del Niño.